Javi, aquí con nuestro tercer vídeo arrancando y lanzamos una propuesta en el anterior, a ver quién tenía alguna pregunta, alguna duda, y nos han surgido un montón, no hemos podido, lo siento chicos, no podemos, no tenemos tiempo para todas, así que hemos escogido las más breves. Cuidado que esto siempre es importante, las cosas importantes se dicen en tres líneas. Y tenemos pues una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete preguntas que vamos a contestar con la ayuda de Javi. Bueno, muy buenas, como dice Chicho, hemos estado viendo el tema de preguntas que habéis puesto en los comentarios del vídeo, como siempre los tenemos muy en cuenta, y nada, aquí dispuestos a contestarlas, ya para dudas que podéis tener, que vayamos solventándolas, y encantado. Vale, pues si te parece bien, contestamos estas preguntas y luego nos vamos a la carrera, a la última carrera que ha estado muy interesante, porque han sucedido cosas que se repiten demasiado, por desgracia, en la categoría de motocicletas. Así que arrancamos con la primera pregunta, son iniciales, JVG, que pregunta, yo tengo varias preguntas sobre los motores de moto 3, ¿qué tiempo kilómetros de vida tiene un motor de moto 3? ¿De qué materiales constan? ¿Qué diferencias hay entre los diferentes tipos de motores de moto 3? Bueno, pues aquí vamos a tener dos casos, yo te puedo hablar con conocimiento de causa de la reglamentación o el sistema de KTM en el Junior GP, en el Mundial es un poquito distinto porque también está reglamentado, si no me equivoco en el Mundial son seis motores que te los da la organización, y con esos seis motores tienes que hacer las 21 carreras, tienes que ir rotándolos, pero no sé si esos seis motores en algún momento los cambiarán, entiendo que no, que son seis en totales, y pues tienes que distribuir los seis entre las 21, el kilometraje que te dará. En el FIM es muy concreto, es un sistema de alquiler que hace KTM, lo cual te entrega un motor precintado, lo cual para mí me parece una opción muy buena, porque el rendimiento viene ya de fábrica y debe ser estandarizado para todos los motores, funcionen igual, y de este modo no hay equipos con mayor presupuesto que puedan rehacerlo más constantemente y puedan destacar y sacar más rendimiento, por lo tanto a mí esta fórmula me gusta. El sistema de alquiler que tiene KTM es hasta 2.000 kilómetros, te cobran a 3,5 euros el kilómetro, y cuando haces 2.000 kilómetros, que son 7.000 euros, ese motor se retorna. ¿Qué sucede si haces menos de los 2.000 kilómetros? Pues te hacen una devolución de los kilómetros que no has consumido, y como digo, me parece una fórmula espectacular, la verdad. Ya, entonces, a la pregunta, la durabilidad de un motor en el Junior GP es de 2.000 kilómetros, y es decir, algo muy bueno para KTM, porque este es el gran miedo de los equipos, y lo podemos comprobar con los datos, desde 0 kilómetros a 2.000 kilómetros, el motor KTM no baja de rendimiento, o sea, que no es esto de pongo un motor con menos kilómetros, van igual, la verdad que con esto, chapó. Siguiente pregunta, de Yannick Castillo. El reclutamiento de pilotos creo que es de lo más importante en esto, por supuesto. Quisiera saber cómo se toma la decisión de elegir a un piloto y cómo se tiene el primer contacto con él. Bueno, aquí lo mismo, voy a separar dos partes. Nosotros, como venimos haciendo un trabajo en la base, seleccionamos a los pilotos a más temprana edad. Aquí es más fácil verlo, porque por norma general, he dicho esto, creo que lo compartirás conmigo, normalmente los que menos medios tienen son los que mayor talento. Entonces, al final acaban destacando, ¿y cómo lo ves? Porque llevan las peores motos, el peor material, los peores neumáticos, y están siempre por un nivel encima superior de gente que va muy bien preparada. Entonces, al final, te fijas en ellos y nosotros, en nuestro caso, son en los que intentamos ayudar, ya que no tienen recursos económicos, a través de Speed Network, que puedan subir hacia arriba. En el Mundial, pues en mi caso, tengo un director deportivo que es José Starlich y además también, junto con Alonso López y antiguamente también Pedro Acosta, que nos asesoraba mucho, pues vamos viendo de qué pilotos pueden estar destacando. La verdad que en el Mundial no es tan sencillo, porque con la igualdad mecánica hay una categoría que al final es difícil destacar o imponer el talento por encima de los demás, con el tema de los rebufos, es más complicado, pero al final intentamos que sean pilotos que puedan dar una regularidad. Creo que ahí, aparte del talento, creo que es una gran base para tener un piloto ganador. Bien. Tercera pregunta, tenemos a Tino, que nos pregunta, ya nos ha contado el coste económico de tener un equipo de Moto3 en el Mundial. La otra pregunta sería, ¿cuál podría ser el beneficio económico, si lo hay? Esta punta, aquí hace una puntualización importante, si lo hay, porque no siempre es así. Al final, un equipo funciona como una empresa y al final el balance, para que sea positivo o negativo, es gastos versus ingresos. A la pregunta de cómo generaría dinero un equipo, es teniendo mayor ingresos que gastos, por lo tanto, teniendo mayor ingresos por sponsor que los gastos que te puede generar competir el año. Por eso, por este mismo motivo, muchos equipos en la actualidad piden dinero a los pilotos para intentar aumentar el margen y que pueda quedarle dinero a final de año. Muy bien. Tenemos a Eduardo Fernández. Fantástico vídeo. Chicho, otra pregunta, para cuando sea posible un piloto de Moto3, ¿cuánto puede cobrar, si lo cobra, por el casco y el mono? Bueno, en Moto3 es una categoría que ya sabemos que muchos pilotos pagan por correr. En cuanto al tema de casco y mono, ya sería todo un logro que puedan tener todo el material que necesitan para toda la temporada sin que le suponga ningún coste. En Moto3 se paga muy poquito. Al final, depende el piloto, pero estaremos oscilando entre 5, 10.000, 15.000 euros, 20.000 máximo que puedan cobrar por el casco los pilotos de Moto3. Lo que sí que tienen incentivos es en podios, victorias, a lo mejor 2.000, 3.000 y a lo mejor un piloto que se hace unas cuantas victorias o podios al año, pues se puede acabar llevando los 20.000 euros en total. Pero cobran muy poquito. Muy bien. Tenemos a Antonio Hernández. Cada vídeo me cae mejor este Javi. Me gustaría saber su opinión sobre psicólogos deportivos. Aquí hemos topado con la iglesia. Yo soy de la opinión de que teniendo un buen equipo y una buena moto prácticamente no hacen falta. ¿Qué opinas? Pues mira, nosotros hemos sido uno de los primeros equipos en implantar la figura del coach mental. Una figura que además de los pilotos se encarga también de toda la parte del equipo. Creo que al final es muy importante que todos tengamos una estabilidad emocional. Por lo tanto, creo que es una figura muy, muy importante y que cada vez más se va a ir imponiendo en este sector. Como digo, no solo por el tema de los pilotos. Al final, cada persona somos de un padre y una madre, tenemos nuestras emociones y como equipo, como conjunto, debemos aprender a trabajar en equipo y a mantener nuestras emociones estables. Entonces, creo que es muy importante tener esta figura que pueda ayudar a gestionar a las personas todos estos sentimientos. Muy bien, yo también soy de tu opinión. El problema es encontrar a la persona adecuada que tenga la experiencia, los conocimientos, la voluntad, el compromiso de estar en un equipo, en un campeonato del mundo, haciendo esa labor. En nuestro caso, la labor la realiza José Starlitz, que hace también la figura de director deportivo y la verdad que es una persona increíble y hace una labor inhumana. Es que, en serio, no es solo la parte de los pilotos, es el cómputo global de gestión que hace con todas las personas para que el equipo acabe siendo una piña. A mí, ya te digo, increíble. Es una figura que para mí es imprescindible dentro de un equipo. Y ahora viene Vicente Cabrera, que vende Cine Wars. He entrado en la web, el cual habría que darle una vueltecilla a la web. Cuidado que ya sabes que aquí la gente es muy tiquis-miquis. Y no he encontrado a qué se dedican, aparte de ayudar a Moto3. Bueno, pues Pined World es una compañía de freeway móvil y, además, es un caso de éxito muy similar a lo que fue Hawkers en su momento cuando lo fundamos. Es una compañía que en dos años ha pegado un crecimiento brutal, con un marketing muy disruptivo y que, además, hace una labor insaciable dentro del mundo del deporte. Como sabéis, patrocina la Selección Española de Fútbol, la de básquet, la Real Beti Balompié, la Real Sociedad, Fernando Alonso. Se ha metido lleno en el sector del deporte y está ayudando dentro de la parte de motociclismo que jóvenes talentos puedan llegar hacia arriba con sus propios medios. Así que es una compañía... Vale, vale, pero a mí no me ha quedado claro todavía. No me ha quedado claro. No te ha quedado claro. Vende Freeway Móvil. Freeway Móvil, ¿qué significa? Esto es como una especie de Movistar, como una especie de... Exactamente. Es una operadora, como puede ser Movistar, Vodafone. Fíjate qué fácil explicarlo. Responderlo. Ya hemos contestado unas cuantas preguntas, ya lo habéis visto. Por favor, las preguntas, tres líneas. Tres líneas. Vale, de acuerdo. Porque nos han llegado algunas preguntas que son muchísimas líneas y al final una pregunta es muy directa. Es pim, pam, pum. ¿Te has enterado? Sí, ya está. Y como yo que me rollo también mucho respondiendo. No, claro. Es que al final no. Y el tiempo es oro. Y no nos queda tiempo para después comentar la última carrera. Porque fue muy especial. Fue muy especial porque es la carrera más injusta que he visto en mi vida. Tal cual. O sea, los dos primeros clasificados del Mundial se fueron al suelo o los tiraron directamente o se fueron al suelo por culpa de acciones de otros pilotos. Y esto me parece muy injusto y me parece además, afortunadamente, tenían buen colchón de puntos y ganó su principal rival, además, que creo que fue Foguía, ¿no? Que estuvo... Exactamente. O sea, que una carrera realmente mala para estos dos pilotos. Y además, Chicho, hay un dato que no sé si cayó mucha gente y es que me fue curioso que a falta creo que de cuatro vueltas del final, cuando empezó toda la catombe, no había habido ninguna caída ni abandono en toda la carrera. Es decir, estaba siendo una carrera inmaculada. También creo que propiciado porque el ritmo en general fue lento, pero no había caído a nadie y yo dije, esto no puede quedar así, porque lo que tú dices, es una carrera muy injusta porque todos muy juntos, abanicos... Creo que hay que empezar a poner medios porque yo cada curva veía el drama venir y que al final fue lo que pasó. Nos podemos cruzar los dedos de que no pasó nada a ningún piloto, pero es complicado. Tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. Bien. Ahí yo quiero poner el dedo en esto porque me parece muy injusto. Porque, a ver, yo recuerdo aquellas carreras de antes, ¿no? Un piloto era una décima, dos décimas más rápido que los demás y salía en carrera, se ponía en cabeza y se iba. Y aquí, esto es imposible. Es que no sirve de nada ser uno, dos, tres décimas más rápido que los demás. Incluso cuatro. Y aquí te quedo una pregunta. ¿Por qué ahora es tan importante el rebufo cuando hace unos cuantos años no? ¿Tiene que ver con la igualdad técnica en cuanto a los motores que hemos hablado antes, precintados, de que te hagan recuperar esta diferencia tanto con el rebufo? Porque sí que es cierto que parece que en Moto3 estás obligado a ir detrás de alguien para hacer el tiempo o en carrera para que te lleve. Yo, por ejemplo, aquí quiero lanzar una lanza a favor de Ethan Guevara, que me parece que es un piloto que está 10 escalones por encima del resto y la lástima es que no lo puede demostrar. Aunque ha tenido carreras muy buenas, que ha hecho ¡boom! Pero es muy injusta esta categoría por este motivo. Si es muy injusta, Ethan ha encontrado, y la ha encontrado porque la ha buscado en la manera de poder escaparse. Y lo ha conseguido en dos ocasiones. Y en esta también lo intentó, pero no pudo escaparse. El grupo lo absorbió, lo mareó, y al final acabó por el suelo por la acción de otro piloto, que se le cayó una moto delante y no pudo esquivarla. Entonces, nos encontramos con una categoría en la que la rapidez ya no es tan importante. Aquí lo que importa es cómo tu capacidad de lucha en la última vuelta. Tal cual. Vale, tus estrategias de carrera, el poder mantenerte siempre en la segunda posición, que es la posición ideal para llegar a un final de carrera y poder llevar a cabo tu estrategia. Pero esto es muy complicado porque es una categoría en la que hay hasta 10-15 pilotos fácilmente en la última vuelta peleando por la victoria. Y que es muy fácil que te saquen de la línea. Luego los constantes abanicos que son muy peligrosos que se hacen constantemente. Yo, por ejemplo, en Silverstone, cada frenada, viendo a 4 en paralelo, era un drama porque al final todos no pasan por el mismo sitio. Y al final, en cuanto hay un error, pues caídas en cadena. Creo que a lo mejor una de las fórmulas que podría funcionar a futuro es quizás abriendo un poco más la parte técnica en cuanto al tema de motores. Quizás a lo mejor podría hacer que se pueda marcar un poquito más la diferencia. O una cosa que escuché decir a Ricardo B, que es subir la cilindrada para que sean motos un poquito más grandes, que ahora con el cambio de edad va a hacer falta, y que también hagan falta un poquito más de técnica a la hora de ir rápido. Creo que es el momento de empezar a pensar sobre un cambio, porque esta categoría, además, con el cambio de edad, y que cada vez los pilotos son más grandes, está destinado a un cambio sí o sí. Sí, pero aparte, fíjate una cosa, porque es lo que tú dices. Ahora las marcas son las que tienen todo el control de los motores, que lo alquilan por 2.000 kilómetros, y lo que tú has dicho, no baja el rendimiento. ¿Pero por qué no baja el rendimiento? No baja el rendimiento porque esos motores no están apretados. Entonces, al no estar apretados, se iguala todo, y un motor, cuando se aprieta un motor, después hay que saber llevarlo también. Entonces, son motores más fáciles, porque no están apretados, menos potentes, más fáciles de llevar, y eso iguala mucho a los pilotos en pista, y luego ya está el tema de los rebuzos, que se ha convertido, pues, casi casi es un santo al que se... A mí me da vergüenza ajena ver en el pitlane a todos los pilotos parados, esperando a salir. Yo es algo que, por ejemplo, en nuestro equipo, yo voy a recatabla, y se lo recalco a nuestros pilotos, de no necesitamos a nadie para hacer el tiempo. Además, en motores da igual salir primero, tercero, que el quince. Llegas. Pero es vergüenza ajena ver a todos esperando que salga el líder. Yo quiero que nosotros seamos los líderes, pero creo que cada uno debería empezar a trabajar como equipo. ¿Quieren rebuzos? Trabajan como equipo, los dos pilotos de cada equipo, pero eso que hacen de esperar a todos, hemos vivido situaciones vergonzosas, que ni pasan con el tiempo. Son cosas que creo que empiezan a ser duro, pero duro de quien es pere rueda sancionado, o ni corre la siguiente carrera, y que empiecen a... O sanciones económicas al equipo, que cuando empiezan a tocar el bolsillo, veremos cómo se lo empiezan más veces. Bien, bien. Yo creo que tienen que hacer algo, porque esto se está convirtiendo... Claro, después las carreras son emocionantes, son carreras en grupo, se ven muchos adelantamientos, y a lo mejor por eso no se está haciendo nada, no lo sé. La verdad es que las carreras son bonitas, pero muy peligrosas también. Sobre todo también son pilotos muy jóvenes, a veces ahora con el cambio de la edad, esto con tener un grado más de madurez, también puede mejorar. No lo sé, no lo sé, porque hay muchos intereses para que los pilotos se pongan a rebufo, pillen ruedas, estén buscando ruedas continuamente, porque claro, si tú vas a bajar dos o tres décimas, y eso supone tres o cuatro filas en parrilla, es muy importante. Entonces ahí, desde el entorno de los equipos, se le dice al piloto, oye, búscate una buena rueda. Desde el entorno más personal, el padre, ese entorno más núcleo duro alrededor del piloto, oye, busca una rueda, porque no te están saliendo los tiempos y estás el 20 en parrilla. ¿Me entiendes? Entonces, se ha convertido como un santo al que todos adoran, San Rebufo parece que es esto, ¿no? La realidad es que en datos, dependiendo del circuito, puede ser esto un segundo de diferencia al coger Rebufo, ¿no? Yo muchas veces me siento con los técnicos, por ejemplo, en Portima, que es un circuito grande, la diferencia entre dar una vuelta solo a darle con Rebufo, es que... Bien, pero ahí ya... Cuando es tanto tiempo, yo a partir de esas cuatro décimas que yo he visto, que yo he cogido el crono, me acuerdo cuando Martín, el año que ganó Martín, yo en Catar, tomaba el tiempo que les había sacado en entrada a reta y el tiempo al final de reta y le recuperaban tres, cuatro décimas cada vuelta. O sea, eso es el Rebufo. Eso es el Rebufo por moto. Luego está el Rebufo por pilotaje, porque claro, si tú ahora te estás aprovechando de las referencias del otro piloto, claro que bajas ese segundo, pero realmente el Rebufo por... el tiempo de Rebufo son cuatro décimas, tres, cuatro décimas. El resto hasta un segundo es por pilotaje. Entonces tú te estás aprovechando de las referencias. Que ha cerrado el gas allí y ha empezado a frenar allí, yo hago lo mismo. Que aquí se ha metido, yo hago lo mismo. Entonces yo estoy copiando el pilotaje y entonces es cuando bajo ese segundo. Si no es por el pilotaje, por copiar el pilotaje, tú bajas tres, cuatro décimas por Rebufo, que son muy importantes además. Son muchos, al final, en la categoría de moto 3, puede ser la diferencia entre estar en primera, segunda línea o cuarta línea. Es muy importante. Muy bien. Oye, a ver, me gustaría hablar también de cómo ves la temporada, porque estamos viendo una lucha entre dos pilotos. Por una parte tenemos a Sergio García, que es un piloto ya bastante veterano y es un piloto que no tiene un palmarés excesivamente brillante. Luego tenemos a otro piloto más joven, con mucha menos experiencia porque es su segundo año, pero que sí realmente tiene un palmarés brillante porque ha sido campeón del mundo junior y el año pasado dio alguna pincelada y consiguió una victoria. Cuidado, que no es nada fácil conseguir una victoria. Ya sabemos que Pedro Acosta, el año de su debut, consiguió unas cuantas, pero no es lo normal. Lo de Pedro ha sido, se salió, se salió de lo normal. Pero lo de Ethan también es algo que se valora mucho conseguir una victoria en tu primer año. Es un indicativo de que este chaval tiene calidad. Y luego lo hemos visto este año, lo hemos visto buscarse la vida solo, tienes que tener esta confianza, conseguir sus objetivos de escaparse en dos carreras lo consiguió, lo intenta siempre y ha ganado carreras también en peleas de última vuelta como aquella de Jerez, ¿te acuerdas? Aquel por fuera que hizo la entrada a Reta en la última vuelta. Y el Silverstone, si no lo tiran, en esa curva que iba por fuera se calzaba a dos o tres. Sí, sí, sí. Oye, ¿quieres saber una cosa? Yo, el primer por fuera que hizo Ethan, fui testigo y él tenía cuatro años. Y me llamó tanto la atención que dije, Dios mío, si este chavalito es capaz de hacer estas cosas, aquí tenemos a una joya. Estaba en mi escuela en Mallorca y ya de aquella ya tenía cosas diferentes a los otros niños de su edad. Ya tenía una seguridad, ya tenía un enfoque y hacía este tipo de cosas. A tu pregunta de antes sobre los dos pilotos que estaban dominando el Mundial, yo te voy a decir que estoy enamorado de Ethan Guevara. Creo que ahora mucha gente está apuntando al carro de David Muñoz y está dejando un poco de lado a Ethan, pero yo creo que el gran talento que hay de verdad es Ethan Guevara. para mí equiparable a Pedro Acosta que hizo una segunda mitad de temporada al mismo nivel que Pedro. Ha demostrado este año que domina con mano de hierro, es el único que consiguió escaparse con solvencia, es que lo vemos con seguridad de salida por los tiempos solo y para mí el gran talento es Ethan Guevara. Sergio, es un talento muy grande, también tiene más años en la categoría, lo está haciendo muy bien, pero como tú bien dices, no olvidemos que Ethan es su segundo año, era el rookie el año pasado, que ya lo hizo muy bien y ojo, mirar su segunda parte de temporada, ojo, cómo lo está haciendo a día de hoy y lo que hizo en su primer año en el FIM, en el Junior GP, que además lo ganó como que sin que nadie se lo esperara y le ganó a todo un Pedro Acosta, todo hay que decirlo. Tú sabes que yo tengo un vídeo y lo considero un crack y nace un crack cada cinco años. A mí, Pedro Acosta, tengo que reconocer que ha hecho cosas fantásticas, pero no le acabo de ver la seguridad que tienen los cracks, no se le acabo de ver. Lo veo como un piloto con mucho talento, con mucho talento que ha trabajado muy bien, es un piloto que tiene un rendimiento extraordinario, pero mira, este año ha sido una victoria y el resto ha estado medio perdido. Pero yo creo, mira, el caso de Pedro yo creo que es un grandísimo talento, lo conozco muy de cerca porque lo puedo considerar un buen amigo. Además, los inicios de su carrera deportiva hasta llegar con Valera se lo gestioné, le ha ayudado siempre en todo lo que he podido y creo que es un talento a la altura de cómo era tu hijo en su momento porque es un killer. Creo que este año no está demostrado todo por las circunstancias. El tiempo nos va a decir si tú o yo tenemos razón. Ya verás como, yo creo que este año si lo ponemos todo con el prisma nos daremos cuenta de que al final no ha rendido por circunstancias y al final la gente se le echó muy encima rápidamente. A ver, a ver, a ver, no es rendir por circunstancias, las circunstancias son las mismas para todos y tú corres al mismo tiempo una carrera y a ti te toca ir por otras trazadas. no, es el mismo circuito para todos, las mismas circunstancias para todos, para todos lo mismo. El año pasado llegó Raúl Fernández hizo récord de puntos en la categoría de victorias. Y ahora parece que no vale. Yo no creo que ni todo está ni blanco ni negro, ¿me entiendes? Bien, 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 pero es la referencia en la categoría. Antes era Márquez y ahora es Raúl Fernández. Sí, sí, tal cual. Me entiendes. Yo me remito a los números, me remito a los números en la categoría. Yo no hablo de otras cosas. Pero Chicho, es muy importante siempre ser consciente de los matices. Entonces, sí, los matices son igual para todos, pero no tiene por qué, por lo que te digo, el piloto y gran talento que es Raúl Fernández el año pasado y dominador no se ha convertido ahora de la noche a la mañana en la cola de la parrilla. Entonces, sus circunstancias están haciéndole rendir peor de lo que su potencial, su talento debería. Y esas circunstancias no las sabemos. ¿Que son las mismas que todos los de MotoGP? Sí, pero al final somos personas, nos afecta la mente, no digo que la circunstancia... No es el caso, no es el caso, no es el caso, porque sabemos que en Moto2 todas las motos son iguales, todas las motos son iguales, y ahí resulta que su compañero de equipo, Remy Garner, que el año pasado hizo una buena temporada y está pasándolo tan mal como lo está pasando él. Y está montando unas KTMs que aparte en el equipo oficial tampoco van las KTMs. O sea, no es la misma, no es lo mismo. Si hay una categoría igualada es la de Moto2 porque todas las motos son iguales. Entonces, el circuito es el mismo para todo. Las motos son iguales, ahí sí que podemos comparar porque ya no hay diferencias. Bueno, Javi, le hemos dado un repasito ya a todas esas dificultades que tienen los pilotos buenos, los cracks, en poder destacar en una categoría como Moto3. Y no sabemos cuál puede ser la solución si aumentar la potencia de los motores, motores más grandes o empezar a meter sanciones a los equipos porque siempre están buscando rebufos sus pilotos, ¿no? Así es. ¿No hemos hablado de tus posibilidades de subir al Mundial como un equipo? Bueno, todavía estamos esperando la resolución del IRTA. Está complicado parece ser. porque al final hay un cupo máximo de equipos y para que nosotros entremos alguno tiene que salir. Entonces está ahí la cosa y nada, estamos esperando y con ganas. Todavía no tenemos noticias y imagino que hasta septiembre pues no se publicará. Así que estamos a la espera. Muy bien, pues nada, vamos a cruzar los dedos y esperar que haya suerte y que podamos ver al equipo FINEWORK contigo en el Campeonato del Mundo de Moto3. Eso espero y si no, sabéis que en el Junior estamos y estáis todos invitados a las carreras de Motorland de Valencia y si alguno quiere pasar por el Vox es bienvenido, que se identifique como seguidor del canal y les enseñamos el equipo encantadísimos. Muy bien, pues ya sabéis, una oportunidad única para poder conocer las entrañas de un equipo de Moto3 que aunque no sea del Mundial es casi casi de un Mundial. Muy parecido. Muy bien, Javi, pues nada, vamos a seguir, ya sabéis, preguntas a Javi, tres líneas, máximo, ¿eh? Y yo también respuestas de tres frases. Sí, sí, porque van a ser respuestas para poder hacer muchas preguntas y también dar muchas respuestas. Exacto. Un placer a todos. Muchísimas gracias, nos vemos a la siguiente. Muy bien, venga. Chao.